¿Cuál es su opinión? El señor Barnechea, miembro de Acción Popular, no está de acuerdo con que todos sus correligionarios hayan votado por la luz verde. Entonces, ¿él hubiese preferido que no se le dé el voto de confianza o, por último, que se abstuvieran? Bueno, pues vivimos en democracia y eso que quede bien claro, y como vivimos en democracia, tanto dentro del partido como fuera del partido, hay muchas opiniones que por supuesto son respetables, algunas se pueden compartir, otras no. En este caso yo considero que dada la situación difícil que vive nuestro país, lleno de incertidumbre política, lo cual está atentando incluso contra la economía, urge ya bajar las revoluciones, establecer un clima que propicie las inversiones públicas y privadas, incluso generar un clima de confianza y considero que el voto de confianza que le han dado al Ejecutivo va en esa dirección, pero lo cual también que quede bien claro que eso no significa que hayan recibido un cheque en blanco, que ya se crean o ellos consideren que han entrado en un terreno donde pueden hacer lo que ellos quieren. No, este simplemente es un voto de confianza que han recibido, que lo entiendan así, pero que no es un cheque en blanco. Muy bien, Barnechea también ha dicho que esto no va para nada con las enseñanzas, el camino que siguió Fernando Belaunde. Bueno, en primer lugar, yo la verdad que el señor Barnechea ya debería de abstenerse a dar mucho de Belaunde porque él es aprista más que archipopulista. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos sido gobierno en dos oportunidades, tanto con, tres con Valentín Paniagua, en el año 16, la famosa alianza funesta APRA-1, hizo una persecución política contra los ministros, contra el propio Fernando Belaunde Terry, y por lo tanto, como hemos sido gobierno, ya tenemos esa experiencia, tenemos esa experiencia muy lamentable, penosa, que al final generó un golpe de Estado. Y ahora los demócratas, de verdad, siempre debemos aposar por la democracia, por la gobernabilidad. Acción Popular es un partido que siempre ha estado considerado y consolidando lo que es el centro democrático, y es ahí que nosotros siempre debemos trabajar.